Ey, José Victoria, mi hermano que fue de bandera, dímelo Gambetita Año 87 en el barrio Las Malvinas, se comentaba en la esquina Del nuevo miembro de la familia Arroyo Mina Miki, pelotero desde que camina, criado con pescado, guineo y patacones Arroz con menestra y también carne frita Todo Ecuador lo conoce muy bien Michael Arroyo, la Gambetita Tiro libre y se puso de perfil Todo listo pa' soltar el misil Madera de guerrero desde el 23 de abril Pa'l mundo entero desde Guayaquil Fútbol con alegría, esto pa' cualquiera Representando adentro y afuera Por nuestra gente, por nuestra bandera Esto sangre pura, agarra y arrechera Desde peladito con un balón, harta pelota Metiéndola a la sazón, en el América y la selección Pero torero de corazón Ey, y le doy baile a los maletas Por la cocina, por la galleta, por la jancheta Loco, yo nací pa' esto, así que Concha tu madre, respeta ¿Qué fue? Tres banderas en la casa José Victoria, mi hermano Pa' mi hermano el Gambetita Michael Arroyo Dímelo, Miki Dímelo, Miki Ecuador, Guayaquil Y la mina de guerrero Y toda la banda de la lucha Y la mina de la lucha Y toda la banda de la lucha Dímelo, Miki La gambetita Dímelo, Miki La gambetita Dímelo, Miki 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 Dímelo, Miki